El Movimiento Mundial en Cristo Somos Diferentes presenta al evangelista y profeta José Obay en la predicación de la poderosa Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 48. Y leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Pueden sentarse en su mano. Díganle al que esté a su lado, amor, amor, con amor se paga. Vamos a repetir los secundarios. Amor, con amor, se paga. Esta vez yo me voy a acompañar, esta vez yo quiero escuchar, porque quiero asegurarme de que me están escuchando. ¿Cuál es el tema de mensajes, hermanos? Amor, con amor, con amor. Y le dijo Jesús a la mujer, tus pecados te son perdonados. En el verso 47, 46, 46, 45. Jesús le dijo a Simón, sus pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bíblicamente hablando, hay dos formas que Cristo estableció, plasmó en su enseñanza, en su doctrina y en la Palabra de Dios, establecido ahí en la Biblia. Dos formas expresivas de amar. Así que yo espero que usted en este culto, de este día, usted se autoexamine. Y se evalúe a sí mismo, mientras yo pregunto la Palabra. Y luego yo le voy a preguntar en cuál de esos grupos, o a cuál de esos grupos pertenece usted. Porque Simón, el fariseo que convivó a almorzar a su casa Jesús, dice la Biblia, que le robó a Jesús que almorzara y comiera en su casa. Y Jesús fue a la casa de este cierto Simón, el fariseo. Y mientras Jesús se encontraba en la casa, una mujer del país, del sector de la comunidad, una mujer del lugar, oyó que Jesucristo estaba sentado a la mesa, almorzando, y tomó con ella un vaso de alabazo, con perfume. Y se apareció en la casa. Y entró de repente, dice la Biblia, por detrás de los pies de Jesús, introdujo su cabeza y ungió con perfume los pies de Jesús. Y dice la Palabra de Dios, que enseguida la mujer prorumpió en el llano, y mientras lloraba, y enjugaba con sus cabellos los pies de Jesús, lo besaba sin cesar, no me pierda que digo, y lo adoraba sin cesar, y lo engrandecía y lo exaltaba sin cesar, y lo veneraba sin cesar, y dice la Biblia, y con su lágrima lavó los pies de Jesús, y lo secó con sus cabellos. Mientras esto sucedía, y mientras esto pasaba, y tracogía el momento, Simón, el que había invitado y había convidado a Jesús almorzado, se apartó con un grupo de los convidados, porque él le preparó un increíble escenario a Jesús, de mucha gente, ahí estaba su esposa, sus hijos, su familia, sus vecinos, sus vecinos, los aristócratas, la alta sociedad, ahí había una multitud de personas. Y él se apartó, y aparte murmuró contra Jesús, Jesús diciendo, si en verdad éste fuera profeta, como él dice, si éste fuera profeta de verdad, supiera quién y qué clase de mujer es la que lo besa, es la que lo toca, que es una mujer pecadora. Una mujer pecadora, no sé en Colombia, en mi país, es una mujer prostituta en República Dominicana. Una mujer pecadora en República Dominicana es una vendedora de placer, o sea, su cuerpo para llenar de placer al hombre o al individuo, o a lo que está que sea, pero el asunto es que como la palabra prostituta suena a duras en República Dominicana, la palabra se la mera, entonces los dueños y los dirigentes de los grandes hoteles han cambiado la palabra prostituta por... Aquí te tengo, Mateo, Petronilo, una vendedora de placer, o sea, para no decirle, te tengo una prostituta, te tengo una camela, eso suena a no comer, eso allá cambiando, en el turismo, cambiando frases, cambiando expresiones, pero la Biblia la señala como una mujer pecadora, yo te salgo como una mujer pecadora, una mujer que vende su cuerpo y que vive de la prostitución. No me pierda que libre. Y ésta lo murmuró Simón contra Jesús. Si de verdad, como éste dice, suena profeta, supiera, y se fiera, es una caroña que es una insolente, una indolente que es una basura, que es una ninfómana, que no se cansa de sexo, que es una ingenera, es una maldita, si él fuera profeta de verdad, supiera que es una párpida, que es un desecho. Y mientras Simón hablaba y murmuraba, Cristo escuchaba. No hay donde usted se oculte ni a donde usted se meta para hablar de su hermano y para criticar a su prójero y hablar cosas o hacer contra y formularle el proceso a su hermano y levantarle el chip y calumni y ponerlo a pleito con su hermano, que es igual y que Cristo no le escuche. Agármelo si puede, que el Señor no te escucha, que el Señor no te vea. Al Señor nada se le esconde y Él lo sabe todo y lo oye todo. Entonces, mientras Simón murmuraba, la mujer adoraba a Jesús. ¿Quién quiere que me entró a tu crítica en otro lado? Que me entró a tu murmur y me entró a tu ador. Que cosa más profunda. Que bien, ¿ya? Esta señora, esta mujer, esta pecadora, le vino a dar una lección a Simón. Le vino a dar una enseñanza a Simón. Y es lo que deben hacer los cristianos que se sienten que alrededor de ellos no hay otro que está con la trompa encogida. Como la trompa de un alefán. En realidad, que ni David dice en donde hay. Que ni Blanco ni presta en la batea. Que no hablaban ellos, entonces se molesta, si tú le das gloria a Dios, mete la espalda así a él, acá de la oreja. ¡Gloria hacia Dios! Y se molesta. Alábalo si puede, mi hermano. Y hasta dicen, ¿qué le pasa a esto? ¿Y qué amor que es eso? Entonces dice lo que le diosa, lo que le dora, también en la misma casa, que son los que me toman. Ah, eso es que este es el primer amor. Pero la vida no habla de un segundo amor, la vida no habla de un tercero, un cuarto, un quinto amor. Habla del primer amor. Y tú tienes que dar tu vida si es necesario para no perder. Y que no sea que el satanás te absorba el primer amor. Te pide tu interior hacia Jesús. Porque ese amor es el que nos va a catapultar en el rato. Y nos llevará el Espíritu Santo hasta ahí. Ese es el amor. Es el primer amor. Alábalo si puede, sino también el amor. Ese es el fuego del Espíritu. Es el amor verdadero. Es la fuerza de un amor real y verdadero. Es en el poder de su amor. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo, el protestantismo y el evangelio. Se decían en dos cosas. Amar al Señor con toda tu fuerza. Amar al Señor con toda tu mente. Amar al Señor con toda tu alma. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. De eso que se trata, me la de lo que te arreglo. De hecho, cuando Moisés ya iba a entregar su espíritu y subía a la montaña, como Dios le había dicho, y morir. Le trazó un mandamiento a su sucesor, a Josué. Y le dijo, mira que te mando que te esfuerce y que sea muy valiente. No tengas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo así como estuvo conmigo. Pero le dijo, solo te mando, solo te pido que lo ames. Porque Él es vida para ti. ¿Están escuchando lo que le pidió a Moshe a Josué? ¡Ámalo! Porque Él es vida para los que no aman. Alámalo si puede y si no también le da. porque amándolo le dijo a Moshe a Josué. Vivirás tú y tu descendencia. ¿Qué no demanda le dijo Moshe a Israel? En el libro de Número. Es Jehová. ¿Qué no demanda Jehová de Israel? Sino que lo ames y que vayas su palabra. No le demanda ni le exigen ni le pidió nada en el desierto con los sacos de los centros. Simplemente le dijo por tanto oye Israel y evad el Señor tu Dios y evangúrate por tanto lo amarás. Se lo enseñé a todo el país. Recorrí todo mi país en varias ocasiones del punto a punto enseñándole a todos los mortarios sumados y a los dominicanos que todo lo que hay debajo del cielo al Señor le pertenece. Y que antes que tú fueses Él era y antes de tú venir al mundo y nacer y antes de concebirte tu madre y generarte tu padre ya Jehová era tu Dios. Porque Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que habita en él. Todo lo que se agrada todo lo que respira todo lo que vuela está subiendo a su protesta y a su ley a su mandamiento a su antojo. ¿Qué pues me dará el hombre dice el Señor si todo lo que yo he creado es mío dice el Señor? Tú le vas a una vaca la vaca existieron antes que tú le vas a un caldero los calderos existieron antes que tú cuando la creación y luego que creó todo lo que bajaba y lo que se agrada entonces te lo va el hombre los animados los animados fueron los primeros que le damos que el hombre entonces te lo voy a decir lo que te va de una vaca no las vacas son de él porque lo que hay debajo del cielo es de él y a todo entonces dice Jehová ¿qué pues me dará el hombre a mí si todo lo que he creado es mío y lo hizo lo hicieron mis manos entonces usted se tiene que preguntar cuando usted venga al culto ¿qué es lo que usted le va a dar cuando usted viene? cuando usted venga cuando sale de su casa los cristianos necesitan ciencia necesitan que lo enseñen que lo incluyan que le hable profundidad que le hable la vida del padre porque eso me lo enseñó mi padre a mí y eso me lo dice la Biblia por eso que le dice al mundo ¿qué pues me dará el hombre a mí? ahora ¿qué le demanda al hombre? que lo hable eso bajó él mismo con su boca él lo pidió Dios se lo demandó él personalmente con su boca ¡ámenme! eso es lo único que tú puedes dar y es lo único que lo agrada y es lo único que lo hace a Dios sentir eso lo recibe como un incenso agradable la alabanza de mi corazón el amor verdadero es como una feta grata para él hace una visión como un incenso increíble porque eso fue él quien lo pidió eso fue él quien se lo demandó a Israel en el desierto por tanto le dijo y lo amará dice con toda tu fuerza con toda tu mente y con todo tu corazón ayer le habló un misterio que muchos temblaron cuando dije que yo nunca le he entregado mi corazón a ningún mortal pero es bíblico lo que pasa es que eso para los que viven una vida ya no súper sobrenatural que no andan de sentimiento que no lo dominan una notaria que no nos conviene una melancolía que son machos y las mujeres son mujeres de Dios y los hombres son hombres de Dios que no se van a detener ante ningún sentimiento y que nos van a dar el lugar que Sataná no sea el sentimiento como una punta de lanza o como una maldición o un obstáculo como un muro que se levante entre tú y el sentimiento y Dios de manera que el sentimiento no te va a dejar llenar a Dios jamás porque Dios no abre la melancolía y el sentimiento ni la notaria Dios él mismo dice la Biblia no se ha traído con su boca quejarse contra Dios y no prestó contra Dios ni con su boca un hombre que había alcanzado las cuatro dimensiones de la santidad las cuatro dimensiones de la santidad la había alcanzado y la practicó y la puso por lo bajo el mismo Jehová dio testimonio de su santidad y le dijo al diablo tú no confieras en la tierra que no hay otro como dice recto perfecto en su camino temeroso de Dios y apartado del mar levanta esa manota conmigo que esto es para que salga el siguiente y dile al que está a tu lado amor y con amor se paga dígaselo grita lo que se escuche amor con amor se paga grita que vive con una mediocridad espiritual y que vive como una melancolía toda su vida pasan años y vienen años los mismos mediocres y los mismos chichihuacos y los mismos queréticos y vacíos y los mismos muertos y secos y los mismos queridosos y los mismos gritones y los mismos pichichones y todo el tiempo pastor lo es por mi profeta lo es por mi Juan Rafael lleva mi corazón mora por ti mismo escapa por tu vida le dijo el ángel aló escapas tu por tu vida sobre cuenta de la mujer cuando miró para atrás el dice que mi mujer que no puedo ir sin sexo espérate que ahora yo soy en la cama mi mujer donde está se lo hubiese ya no llevado a la otra vez le mande esa manota a esa enviadora hermano el ángel le dijo encapas tú por tu vida levanta esa manota a esa enviadora levanta tu manita y grita como esa locota amor con amor se paga grita amor amor con amor grita con esa hora más arriba adorando y una vez exalzando porque ahora grita adorando y confesando a Jesús como tu único amor como tu verdadero amor y como tu gran amor eso es lo que le garantiza al hombre de Dios y a la mujer del contestante y del evangélico que sale cuando su corazón sobregobernado por el Señor eso es profundo que estoy sacando de lo contrario no importa el tiempo ni el año ni las lenguas ni los patalejos ni lo que tú ofrendaste ni lo que aportaste nada de eso te va a salvar y te garantiza que Dios está contigo ni que fue Dios que tú sos no los ricos dan y donan los empresarios mandan diemos a la gerencia de mi país y son brujos y son y son y son y son y son con siete y con ocho matrimonios con veinte divorcios pero la Biblia dice que no es por obra que vamos a alcanzar la bendición del cielo y vamos a cesar no es por obra para que nadie se olvide esto es por fe levante esa manita otra vez esto es por fe en el Salvador esto es por fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario esto es por fe por su muerte y por su resurrección esto es por fe de que él volverá de que como mismo subió al cielo de la misma forma que de haber visto dijeron los ángeles así mismo él volverá levante esa manita y grita como esa locota él volverá grítalo de una manera de emocionar él volverá grítalo Jesús volverá Cristo viene Cristo viene avanza amigo si me escucha antes délese a caldo y entregale tu corazón y tu vida confiérdete a Cristo hace bien que te vea a sus brazos ríndete al poder de su amor y dale tu amor le han esto con mucho cuidado él no pide ni le manda ninguna otra cosa lee la escritura con mucho cuidado para que usted vea todo termina y comienza en el amor porque de tal manera Dios se amó porque es una cosa terrible y Cristo se da agua tal se entrega lo agasalla por amor a nosotros alabamos si puede lo padeció todo por amor a ti lo sufrió todo por amor a ti lo aguantó y lo toleró todo por amor a ti y por amor a ti entonces yo voy a andar como la gente gringa que eso me apreta me da asco por eso yo no entro de las casas y todos los signos donde yo pernoto y acepto también y que no te venden para acá que no te venden para allá no no yo tengo que averiguar mandar mi gente y que me supervise primero que cosa que son que mis ojos no las pueden ver por eso me alegre bueno prefiero estar oculto y encondido salí nada más por donde tengo una gira con unas actividades va a cumplir y a mi esposa con los necesarios de la casa y de los signos de los colegios de la universidad de la tanta injusticia y bestia y aquerosidad en la que se ha convertido este planeta este mundo sucio y asqueroso y conjunto un mundo desenfrenado que perdió en los no sin dignidad que como dice la palabra los impíos tienen vergüenza no conocen la vergüenza perdieron la vergüenza de cosas que son terribles de mal entonces para el señor es menos que más y poco que mucho y así que están la mano del señor entonces ah no que eso es fulano que está en el primer amor pero si tú no estás en el primer amor te va a perder divincamente si tú no estás viviendo en el primer amor tú no tienes esa razón porque porque él lo lo especifica de una manera concísica teórica lo que parece tú tienes esto me agrada tiene un seno por mi otra también tú la sufres de ver de los que es fulano de los pereceos actuando y tú has empezado en balanza de los que dicen que son apóstoles y el señor aprobando eso también pero como terminar diciéndole el señor pero tengo una una sola cosa contra ti escame bien que ha dejado tu primer amor usted está escuchando que ha dejado tu primer amor tu primer amor usted está escuchando que mismo el señor Dios de los ciegos desde el principio de la iglesia la apocalipsis le viene demandando y al final todo termina y todo se encierra en esa palabra ahí todo como dice y vuelve a empezar por eso dice la palabra que eres el principio y el fin que eres el alfa y el almeno que eres el primero y el potre y él dice en su palabra ve ve que yo mismo yo Jehová soy yo Jehová soy el que hierro y el que cubo de Eutronomio capítulo de Eutronomio 32 verso 39 ve que yo Jehová yo mismo soy le dice la humanidad y el amor y fuera de mi no hay quien te salve no hay quien te libre yo Jehová doy la llaga yo Jehová doy la medicina yo Jehová doy la vida y doy la muerte ¿te está escuchando? tanto ambos espíritus son inferiores al espíritu superior del señor porque eres superior a todas las cosas y no habiendo ni encontrando otros mayores que él ¿por qué jugar? dice la Biblia el mismo Dios jugó por el mismo porque más hay otros por encima de él alaba no se puede ni por debajo de él más hace misericordia en el día le dice la Biblia de lo que le temen de lo que le gustan y de lo que lo aman entonces entra señora esta mujer le vino a dar una cátedra a Simón y a todos que estaban en su casa de cómo era y de qué forma y la manera y cómo debieron haber y cuál era el recibimiento que se merecía el Mesías ella le enseñó se lo vino a demostrar con hechos no con palabras y mientras los demás estaban murmurando en cierta presencia ¿saben? y criticando ella adoraba y adoraba y mientras nosotros se querellaban y ofertaban y cuestionaban y minimizaban al señor ella lo besaba ella lo exaltaba ella lloraba y lavaba sus pies con su llanto con lágrima hermano de arrepentimiento genuino y auténtico con un verdadero arrepentimiento de la parte integral y adentro para afuera esta mujer hermano se rindió antes el amor y el poder de la misericórdia ella sabía que la solución a su estado de inmoralidad y de alterio y de convicación por su estado de prostituta y de mujer minfómana y apestosa y sucia y una mujer indolente ella sabía que la solución de ella estaba en el que estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo ella sabía como que Jesús está en la casa del fariseo que almuerza que está sentado a la mesa óyeme allá voy a ir en él es que voy a encontrar paz él me va a libertar de este demonio de sensualidad y de lujuria él me va a librar de esta prostitución y de este estado de esclavitud sexual y de que yo esté mintiendo de mi cuerpo en Cristo está la solución ahí no importa lo que acontezca de lo que pasa jame tomar este perfume déjame yo llevarle un presente y tomó un vaso de alabastro con perfume desde que llegó que se tiró por detrás de los pies de Jesús ni siquiera le dio la cara no vino de frente vino por detrás de sus pies mientras le estaba de espalda a la puerta por donde ella entró es pejar balada al Señor o sea que todavía no había visto a Jesús no había salvo sus votos estaba todavía ahí había formulación querellia crítica contra Cristo hermano había formulamiento había incimaciones se fue formulada la gente criticaba en lugar de que todos a unísono en ese momento estuvieran haciendo lo mismo que estaba haciendo la mujer adorando al Señor todo el mundo llorando todo el mundo alabando todo el mundo cantando todo el mundo engrandeciéndolo todo el mundo proclamándolo todo el mundo reconociéndolo todo el mundo hermano venerándolo todo el mundo bendiciéndolo todo el mundo asistir adorar la gloria de papá amándolo humillado a los pies del Señor con un corazón con Cristo y humillado reconociéndolo como el Rey como el Mesías como el Salvador como el Fulio de Galilea como el Bendito como el Deseado eso es por lo que le dijeron lo que ella le estaba enseñando lo debía hacer Simón el primero cuando Cristo entró pero no nadie le dio ese amor a Jesús no me pierdas el hilo nadie le dio ese amor a Jesús nadie hermano le dio por tal vez el recibimiento y por recibirlo y ensalzar y por engrandecer y proclamar y por honrar y besar y llorar a su pie y por bendecir nadie le dio ese reconocimiento y ese rendimiento sin embargo una prostituta del país una pecadora lo hizo no es que dan el libro mi hermano y dice la Biblia que esta mujer no se sobe y llorar oye es cuán difícil al notar y a los que andan de tiempo se le da y se le hace derramar su lágrima a Jesús llorar ante el Señor y es una señal de que en la madrugada no saben lo que es llorar antes del canto del gallo no saben lo que es gritar el Señor en la segunda vigila de la noche ¿saben ustedes cuál es la hora de la segunda vigila de la noche? la dos y media de la madrugada es la segunda vigila de la noche ¿y saben a qué hora comienzan a cantar los gallos? a las tres y media de la madrugada Gloria a Dios se levanta usted antes del canto del gallo a llorar como la mujer a los pies de Jesús sin hacer sus rostros solo lo besaba y lo adocaba de cada mujer y Cristo está muy normal comiendo almorzando sentada pero Cristo mismo también en ese instante experimentó un estruendo tridimensional de amor profundo que te voy a sacarlo tanto que Cristo se cautivó y se vio obligado a responderle a la mujer como el tema ¿cómo dice el tema? ¿cómo dice el tema? ¿cómo dice el tema? ¿no es pie del libro? la razón ¿no es pie del libro? Cristo se vio obligado a devolverle a la prostituta con lo mismo que ella misma como ofrenda a ofrendarle y a traer a él como el plato del día con el mismo amor de manera que en el principio la historia comienza con que Simón es el centro no la mujer prostituta el centro era el metrezal Simón el centro de atención a los ojos de Cristo era Simón relegado luego Simón a un último plano ahora viene una prostituta y ocupa su lugar ahora viene una ramera y ocupa su lugar ahora viene una linfoma la verdadera de placer y ocupa el lugar de la mujer de Simón y los hijos y los convidados y los autócratas de Cristo y todo eso entonces ¿qué congredó? porque queríamos ir y ver a Jesús de cerca ahora está todo el mundo al final por allá por los briches y la mujer prostituta en el centro del corazón de Jesús en el centro del Espíritu de Cristo en el centro del poder de su amor ahora Cristo centró su enfoque en un romero ¿ves esta mujer Simón? sí sí maestro yo entré a tu casa y tú no traiste agua para lavar mis pies que en ese entonces eso era normal y costumbre según la ley en Trabajudí a esos misioneros polvorientos que venían de esas misioneros con Cristo andaban a consagrar a tu hermanos de tierra y después y eso y eso sí maestro y eso y viene esta fortitud y se nos lavan los pies con lágrimas no es lo mismo agua que lágrimas el agua es fácil a un tato y sacarla con un la tutuma con un cántaro pero sacarla tú desde la tripa desde adentro del centro de tus entrañas de la vida de tu vida que tiene el corazón de tu sangre porque la vida tenía sangre y esa muerte sangró espiritualmente y tanto fuego que duró que fue suficiente para alabarle a Jesús hasta Cristo se conmovió en espíritu lo que te leí a la mujer le dijo tus pecados te son perdonados no dice que a Simón le fueron perdonados sus pecados ni a otros la Biblia menciona a esta señora esta señora ¿por qué? porque amor con amor amor con amor amor con amor se paga y mis santos hermanos dice que el señor como tenía los nueve dólares y escuchó la trompa de su hermano hablando de Pará se le inflamó el hocico la chenda la misma el hocico la boca los lábios y te habló de toda la dimensión antilónimo sinónimo Dios me ha dado los lésimos porque el que no entiende de una manera que entiende de otra y abrió Simón su boca contra Jesús y Jesús la escuchó y le dijo Camón tú ven donde mí ven acá Simón que te quiero hacer una pregunta le va Simón si señor Rivo maestro una vez quedó a creedores se le dio un puesto en una situación porque no tenían con qué pagar su pueblo y uno de ellos debía a su amo 500 denarios y el otro debía 50 y al no tener de ellos con qué pagar el amo era creedor movido a misericordia le perdonó la deuda a los dos Simón ¿cuál de estos dos tú crees que amó más? con eso es que sincera si te ama menos salúdeme a Lucifer en el infierno porque usted tiene que amarlo más es lo que la Biblia dice le fueron perdonados muchos pecados porque amó más le fueron perdonados muchos pecados porque amó mucho y al que mucho se le perdona mucho más por hoy aquí puedo como vidente y profeta mundial que soy el Dios yo go alfantear tu amor y medirlo medirle la altura y la profundidad y el grado de dimensión de amor de tu dimensión de la forma de la manera como tú tomamos el Señor te vivo con mirar que sé de 1 a 10 hasta donde tú llegas no tienes vida adentro el alma la va mi padre el hombre de Dios tiene que sentirse la pasión por Jesús que el pastor o el fraterno que me está por notar donde tiene que estar y va en el camino a donde yo quiero y a donde Dios lo está llevando y a donde Dios le está dando en su misericordia la gracia para mí porque el pastor vive y siente el impacto del trueno de la gracia de la sonrisa de la alabanza de la razón pero cuando él escucha con la gente cantando de ganado cantando por salir por el tiempo por la hora por los minutos así ya salir de la situación ya porque saben cantar porque saben hablar tres lenguas dar los gritos correr pero sin frutos sin esencia a la hora sin fuerza sin entrega total sin pasión sin emoción sin locura sin gratitud al Señor sin agradecimiento por todo lo que más grave ha hecho como usted dice por lo que falta por hacer también yo pienso que el que se le perdonó mal dijo ay mire y el Señor le dijo bien ha respondido y ahí es cuando el Señor entonces señala a la mujer porque la mujer tenía ya hermano no es que porque la mujer tenía gritándole al Señor en los pies y adorándole y besándole y solándole y secándole y jugándole con sus cabellos sus pies la vida no especifica el tiempo pero yo me imagino el juego que el Señor centra su atención en la mujer y dice vese a esta mujer no te la ganó que estoy terminando la última palabra que te vas a atar no ando para menor vese a esta mujer dice Simón entonces ahí cuando Cristo le dice yo entré a tu casa y tú no traiste agua para lavar mis pies en un legrillo tampoco me diste ni siquiera un beso le da la escritura mi hermano mas esta mujer desde que se derribó mis pies no ha cesado de llorar y de besar mis pies ay aleluya Simón no ha cesado entre la espalda y la pared Jesús le dice por lo cual te digo Simón que sus muchos pecados en el verso 47 en la serie de 2 Samuel capítulo 7 verso 47 por lo cual te digo Simón que sus muchos pecados le son perdonados porque amor no me pierdas del libro ese es el mensaje que se me quiso que me traje a la olla este pueblo porque amor porque amor porque y tú lo estás amando mucho tú lo estás amando mucho lo suficiente para que él se agrade y Dios mismo dé testimonio de tu amor por él entonces que va a acontecer que también tú vas a sentir el peso de gloria de su amor y vas a ser entonces alcanzada y salvado y alcanzado en el poder de su amor vamos a ir profundo te digo este es un poco profundo sobre el amor y mis santos hermanos un beso no le dio Simón a Jesús en el tiempo que Jesús estaba ahí y la poesía y comienza a besar a Jesús y todavía está ahí a su pie que no se ha atrevido a besar la cabeza y ya todavía no había visto de frente al Señor fue por detrás porque el tobillo que le entró a la cabeza y lo comenzó a amar y a rodar y a encharzar y a glorificar usted se imaginaría cuánta cosa linda le dio a esa mujer de Jesús amor mío y señor mío me puede perdonar el padre mío soy una cualquiera el mundo me desprece y me deja en casa he vivido toda mi vida constituyendo y vendiendo mi cuerpo pero oí de ti de tu ternura aleluya oí de tu nozura tu fama llevó hasta mí y me habían dicho que tú no me ibas a rechazar soy una misocial soy una indeseable pero me hablaron de tu ternura y me hablaron de tu amor de tu misericordia y de tu benevolenciación pensé en tu bondad y dije voy a ir y aunque no sea de agrada los ojos de ese mundo porque yo nunca había entrado en la casa y nunca había pasado y él nunca tampoco me aceptó porque en ese entonces muchos no se contaminaban por eso criticaba a Cristo porque comía con prostitutis con la gloria y con la gloria porque los puertos santos puritanos super santos ¿no? se atrevían a compartir y miraban como come con prostitutis la gloria y con la gloria y con la gloria y puritana llorando tanto que Jesús tuvo que decirle levántate tus pecados te son perdonados pero usted puede imaginarse la sorpresa que se dejó esa multitud que estaba allí que Cristo centró su atención en una pecadora centró su atención en una galera si hay alguien entre nosotros por contar en más hombres y mujeres que estamos aquí jóvenes y jóvenes que debieran de vivirse porque son las mujeres porque Cristo siempre fue quien defendió y entró en acción en favor de la fe místicamente tenida como una cualquier cosa en los tiempos de la ley donde la expulsaron y se denunciaron y la votaban por cualquier cosa la dulce del corazón y la expulsaron acuérdense de la mujer que ya la tenían para explotar la pedrada el pueblo entero con pie en la mano y la infeliz de cabeza en el piso y se la trajeron a Jesús mi hermana no olviden de su mujer o sea que la mujer debería olvidarse por un tiempo de los hombres de los hombres siempre están luchando no sé es un misterio que estoy exotando yo no estoy diciendo que bote su marido no es un asunto muy profundo te estoy hablando con llanto de Dios yo no pensaba que iba a llorar por el fin un hombre tan duro y tan terrible y difícil como soy yo que eso siempre estaba en mi país porque la gente nunca me ha visto lo dijeron y nunca he comido junto a otro mortal es enferrado que como en mi casa tengo mi propio comellón y si yo como por allá mi esposa yo solo aparte por mi intimidad con mi padre todo el tiempo a sola comer porque estoy llorando comiendo y mi hijo a veces se julga me delima es que cada vez tengo una mitad de una cosa tiene una comida entonces mi esposa tiene que decirle a los hijos a los padres que su papá era un niño perdido y dice de donde yo viene un papá del teto en vez de la cárcel entre basura y gas y ruzano y cucaracha que tenía que comerse la sopa de los madogrados y los cancerosos y que discutía con los pejos sarnosos y las cucarachas y los restaurantes cuando costaban la comida y la sopa entonces mi esposa tiene que decir la muerte que fue un alfano fue asumido un niño sin nada entonces rogado de abundancia y en paz conmigo y en paz con mi prójimo y en paz con Dios y en paz con la gracia las cuatro dimensiones de la paz que Dios me permite alcanzar las cuatro dimensiones de la paz que Dios me permite alcanzar paz con Dios todos los humanos no pueden decir que están en paz conmigo alábalos si pueden hermanos paz con Dios paz contigo mismo paz con la creación y paz con tu prójimo o sea son las cuatro dimensiones de la paz mis santos hermanos y mis hijos mami mi papi está ayudando ahí afuera mientras tú me estás sirviendo la comida porque mi esposa me sirve una comida a mí para 10 personas aunque yo no coma nada más una cucharada una cucharada eso es lo que ella me sirve mi comida aparte que ella me prepara porque yo soy anti miseria no me... no... no me gusta la escasez no me gusta la escasez soy anti escasez y luego mi esposa cocina en abundancia a mis hijos que se arten que coman que duelen y coman que guarden que coman el lintero que coman antes de acostarse que coman al amanecer ahora una cosa sería enseñarme cosa no me gusta ni un grano de arroz frízalo ahí cuando ya yo no pueda más en ese fríze que te compré ahí frízalo ahí que si yo no tome comida calentada porque ya son de 3 o 4 días y yo me la como porque yo sé lo que pasa nada ahora no se importa yo sé lo que no tener donde aceptar ni donde interrumpar ni donde interrumpar ni donde interrumpar ni tener zapatos ni tener a nadie lo que sea y yo no sé lo que tengo que buscar en tu vasudero y dentro de de comer y un petedo para comer entonces para mí como si tuviera acabar de hacer con 3 o 4 meses de frízo eso a mí no me no me imputa no me molesta yo sé lo que eso significa y además que es bíblico es bíblico lo que te estoy hablando yo no me salgo de la bíblia Jesús lo vivió y comieron abundantemente y Jesús le dijo a los discípulos recojan todo lo que ha sobrado ¿ustedes escuchan? y que no se pierda el otro lado lo que es Cristo hoy está con el profundo por mí entonces yo se lo prohibía a mi esposa tener una bota en mi casa hoy yo me recogía el vasudero y alma alaba a mi fada y soy anti anti escasez mi esposa me hace una ensalada a mi que come diez personas y ya me hace a mi solo como un asunto especial que yo me preparo para que yo de cada cosita coja una cosita me gusta el rabano entonces ya me hace en el centro me lo deporan con los rabanos en el centro y arriba la remolacha y arriba los pepinos y alrededor los tomates y en el centro como una copa el repollo luego la lechuga aireada entonces me hace una bandeja a mi solo me la pone así mi mesa con todo tipo de bendiciones frutos y agudos para que a todos yo me siento una coma dos, tres cositas de la mano entonces cuando termino viene el top y ha sido papi terminaste si como porque a mi lo que me gusta es ver la mediocridad y la misma como falta de visión por eso me gusta aquí en Colombia que me den y me sirven un vasito porque yo soy un bebé recién nacido para darme un juguito y un vasito como el tamaño ese de hombre yo le digo marón y que visión es la tuya le digo a mi coordinador encantaría yo salir y yo soy un bebé yo soy un bebé recién nacido para que tú me traes ni que comida en un vasito y vos traes una tutuba como dicen ustedes tutuba aunque me tomen los tragos porque me gusta hacer la cosa en abundancia porque la Biblia habla de que Jehová te bendice en abundancia yo te estoy tocando de lo bíblico mi hermano probar me dice a ver si no abrir yo la ventana de los asafismos de los ciegos y del mal y los bendeciré el montón dice hasta que eso te abundo y el montón te protege abundancia y el montón y todo lo que te da es abundante me saco de la miseria y la pobreza más extrema yo fui el niño más pobre de mi pueblo el mendigo más pobre de toda una ciudad y es increíble y es increíble la Biblia lo dice que donde abunda el pecado sobreabunda y de uno de los propios más endiablados de mi país de donde yo vengo se llama Sarcedo un niño entrecator y alopándose con hojas de plata mucho plástico enfrentándome a la oscuridad y tuve que hacerme uno con la noche y vencer el miedo al miedo de manera que para poderle ser el miedo porque eras un niño y estaba expuesto a que me violasen y a que me cortasen y me pasaran 20 hombres por el sitio porque me llegaron a confundir con un tocón con un saco de basura con un montón tropensado una gente que iban de manorada de noche para el trabajo y yo tirado en el suelo el muchachito olvidado el desecho de una ciudad un saco de salvaje y tuve que vivir una situación y en una pobreza y en una situación un estreno hasta que toque fondo y tuve que entonces venía de la oscuridad cuando yo huía para que no me violaran hombre trae de mi para violar y yo corrigo con un muchachito con un afro con una trabellera que se convirtió inalumada y el puy la cosa me salía de la boca porque no me cepillé nunca y andaba lleno de basura y de peste alto amo a Jesús tornaste mi llanto y mi lamento y mi gozo todos mis sueños tornaste realidad me miró con ojos de amor y con ojos de ternura y me dio su amor cuando nadie me quiso amar salió a Dios y me daba la lucha y el canto no conozco el gozo y el quiste se morena y el canto se armaron y ahí saco yo al niño pronto me cambiaron de niño mentiro a niño salvaje a mi no suceda los profesores los intelectuales los hijos miraban una latica y un oligocito para que me tiraran una moneda en una latica que yo le pasaba para que no me viera las pequeñas y la lagana y los piojos saliendo de los cabellos y ahí me sacó Jesús no puedo amar a nadie más es imposible amar a nadie más que no sea Jesús de hecho fue el único amor que conocí porque cuando el niño yo perdí todo ya era una máquina un salvaje un sanguinario que fue con la sangre armado hasta los dientes y quería matar a la sociedad y a los ricos y mirar a los pobres y yo me metía donde los ricos y le quitaba para llevar a los pobres y yo en una pandilla y era un azote el mundo no tenía miedo eso era andaba con un tipo que mató como 50 personas la policía eliminó a todos porque andaba conmigo eso es lo que era y faltaba yo me encontré una montaña por año y allá entonces me convertí en el demonio de la dara del siglo XX cuando descendí con toda esta barra y toda esta cosa tú estás crítico y los ricos te va afuera y toda esta afuera porque el setecito que tenía por 10 como meses se manejo como ya parte de mil pero suso todo el mundo lo hablando encima de mil miren el demonio de la dara del siglo XX ay yo quisiera predicar muchachos ocupí para arriba ese tipo no tiene salvación no pierdan su tiempo con esa basura con ese desecho miren lo que el delito convirtió en desecho mi hermano en lo que Cristo convirtió a la basura en lo que Cristo convirtió al gusano en lo que Cristo como la mujer pecadora convirtió al pecador al niño el pecador al niño monto al niño basura no es imposible amar a alguien ese fue el único amor que producí porque el mundo no me quiso amar ni me dio su amor contra Dios me dio machetazo me dio pulsonazo puñalapado piedra pero en la casa me hicieron un tatuaje me tatuaron la muerte me tatuaron la tumba mi mamá por aquí el ataúd de mi madre la tuve salí con un pistolario prueba de beso la ceja bien fina un tatuaje en la cara que me quedó ese lunar que tengo ahí para que nunca me olvide de donde el Señor rescató de mi salón me quedó ese lunar ahí por eso un tatuaje que yo tenía permanente mi ropa y el Señor lo arrancó y transformó y me dio espacio al brillo de su amor al fuego de sus ojos en mis ojos entonces me dio una identidad y un puestro de mi Señor y me dijo vete al mundo y vete a las naciones y profetiza sobre el aire y sobre el cielo me dijo sobre la tierra y sobre la mar ven y conduce hasta el mundo y profetiza le me dijo conduce al mundo hasta el mundo si alguno te escuchara me dijo vivirá y mis santos hermanos y de ese entonces hasta este día fumo 40 años predicando el evangelio y creo como que estoy de ese incovertido como que tengo como un par de semanas convertido ¿sabes lo que se llama eso? ¿sabes qué? ¿de dónde viene ese fruto? de lo que le acabo de decir ¿cuál es el fruto? del primer del primer mi vida entera en el primer amor ¿ustedes saben que hay personas aquí que me están a escuchar? y esto como que es tan profundo que ellos no pueden asimilar se les entra por aquí y les sale por aquí son demasiado tridimensionales se me pagan por eso él me dijo si alguno te escuchara vivirá porque eso es divino lo que está hablando americano y viene de arriba no me estudié no estoy leyendo en una tarde no me estás mirando como un boquejo yo te leí un texto y te salí la vida para traerte la palabra que necesitaba tu corazón porque el corazón tuyo solo lo conoce Dios va y a quien él quiere arreberarse por el espíritu entonces esto no es un labio del profeta del pastor entonces te viene la palabra como Dios quiere que en el momento su iglesia la escuche porque la mente es pobre y si lo ama tiene que corrigirle tiene que castigarle tiene que soltarle tiene que amonestarle tiene que dirigirlo tiene que guiarlo tiene que hablarle tiene que ministrarle y mis santos hermanos Simón no le dio ni un beso cuántos besos le han dado a ustedes en el día de hoy a Jesús Simón no le dio ni uno y el señor le dijo mira tú a mí no me has dado ni un beso pero esta mujer no haces algo de besar tú trae esta agua para lavar mi piel esta mujer no necesito una conchera en un tanque y un galón y una tutuma de agua sino que bastó con sus lágrimas me lavó mis pies y no comí con sus lágrimas y los secó con sus cabellos por lo tanto te digo que sus muchos pecados son de verdad porque amo a usted usted se hace un examen en este momento y se evalúa su estado de de pecado en este momento de la tercera yuda a ver en qué grupo está usted en el que amo si usted está amando menos tiene problemas muchos problemas si está amando menos porque si está amando menos a Jesús significa que está amando más otras cosas que no se relaciona en nada con Jesús y yo le he predicado a los dominicanos hace como 20 años un mensaje titulado cuando el alma se cansa que apetita cuando el alma se cansa de Dios le he predicado a los dominicanos apetita otra cosa profundo y eso es así aquí hay quien hay un alma que saborean esta locura esta palabra que está como un poco cansado espiritualmente y yo solo puedo ver en sus ojos desde aquí si Dios le abriera a usted los ojos y usted en este momento mirara a mis ojos usted se va a dar cuenta que en mis ojos no hay una mirada normal de los hombres humanos que miran que miran cardalmente y tienen una mirada natural si Dios le abriera a los ojos y mirara hacia aquí hacia mis ojos ustedes se van a dar cuenta que mi estupila es tan fija definida usted no lo es que saben hacia donde mira y lo que mira y conocen lo que hay en los cultos como Jesús de lo profundo del corazón de los individuos los dominicanos escribieron y subieron al mundo una noticia que decía temo la mirada de los humanos sus miradas no son humanos son de amigos Dios está en sus ojos escribieron y lo subieron y fue noticia mundial no que es cuando te miras te desnudas no es una mirada de amor que hay en mí de compasión hacia ti y hacia los humanos y hacia el mundo que es poder para traerte a esa dimensión y a esa dimensión para sacarte de tu estado de mediocridad y de conformismo y de muerca y de pataleo y de dramatizaje y de drama y de lloro y de querer contra Dios porque el Padre ha dicho a quien ama los coge entonces hay quien usted los mira a los ojos y le ve la pupila en constante movimiento indefinida floja sin fuerza en el vacío perdida en el vacío desobitada porque no hay una estabilidad en el mundo espiritual porque para eso hay que alcanzar un estado de estar de muerte viviente de manera que usted pueda decir porque ya no vivo Dios más vive Cristo en mí entonces usted nada más tiene mirada para Dios y para su esposa usted nada más tiene mirada para Dios y para su esposa no tiene mirada para otra en el mundo ni en ningún lugar porque sus ojos se los miran hacia el cielo porque Dios también y ya no usted no es el que va a mirar sino el Señor a través de usted y usted viene otra fe que no tiene nada que ver con usted como usted es casado usted sabe que usted no puede detener su mirada ni a observar ni a descorrar lo que usted está mirando como usted no tiene esposa como usted no tiene marina por eso que la Biblia habla de los deseos de los ojos y eso hay que matarlo hay que matar los deseos de los ojos usted tiene que morir en usted los deseos de los ojos alábalos si pueden Dios los bendiga mis hermanos Dios los bendiga mis hermanos amor con amor con amor se paga abrazo brazo le va a dar un saludo que bendición para este pueblo tenga una victoria tercina abrazo brazo le va a dar un abrazo yo vaya cerrando lo mío te cerra lo suyo vaya cerrando su brazo le sirve un abrazo con amor de Dios antes de y bajar de y bajar de catarino y trabar a otra y me sirve le dije que le tenía reservado un misterio sobre la boca todos los que estamos aquí fuimos católicos verdad amén amén éramos católicos yo era católico el papá el señor eso fue mi abuel todos los que estamos aquí éramos católicos antes de ser cristianos antes de ser verdad éramos católicos los católicos me enseñaron los que nos enseñaron los que nos hacían una serie que era la primera comunión porque me hicieron la primera comunión y todo y yo me tocó que era hostia y todo y yo le gritaba para el padre le decía yo me lo ve esto yo le di un palo justo una terapia noche le partí me tuvieron que dar tantos puntos yo martí a uno en cada uno entonces todos los días tenía que estar confesando con el sacerdote y yo aprendí el sacerdote ¿quién es el que son ustedes? y eso es lo que todos los que son católicos aprendieron y en eso lo forzaron y lo piaron se desarrollaron creyendo creyendo no creenlo creyendo que el señor lo amaba ¿ya me están escuchando? la mentira más grande que le ha enseñado y que está enseñando la iglesia católica a la humanidad así que por eso por eso ustedes ven que al católico se le hace difícil arrepentirse y se le hace difícil cambiar de religión porque a ellos le enseñaron doctrinalmente mundialmente de la roma se enseñó a la humanidad y al mundo entero de que Dios es amor y de que Dios es un amor y de que el infierno no pudo haber sido creado por Dios para nosotros que el que enseñe eso esté equivocado el diablo es un mentiroso el papi los sacerdotes escuros y la religión es una mentira el hombre es mentiroso sea todo hombre mentiroso y Dios verá dice el adulto Cristo predicó el infierno dentro de su doctrina el señor la doctrina del infierno así que a mi nunca me dio por convertirme porque se me enseñó que el señor me amaba no me pierdan el hijo que estoy muy poderoso que estoy por donde voy y yo fumaba tornaba y cualquizaba sangraba y paraba consciente y se ocurre que eso no era lo que me iba a condenar el infierno tampoco había sido traído para humano alguno ni para nosotros los discoros la gracia de Dios y así nos dio la iglesia que se catorca así nos fue así nos estuvieron así nos tiraron y así nos vivieron es por eso que usted le pregunta pago al caballo lo enseñan a ustedes era un católico devoto en Medellín y era un asesino que mató como 25 mil personas y fue uno de los que más ofrendó a la iglesia católica de Medellín para que tengan idea de lo que le quiero enseñar ¿por qué? porque le enseñaban que el señor lo armaba que la vigencita estaba de acuerdo con él como parábaca y le hiciste la subaculeta y la tenía adentro esta estatua en su cuerpo y que estaba en miniatura murió con su fe murió con su fe en la manuciladora y la vigencita que tiene toda la tumba de los narcos en Medellín que cada tumba tiene una estatua de la que fue su diosa de él con su guía María un oscilador de la vida y existe el mundo para que el señor me ama que yo soy que el señor me ama eso fue lo que me enseñaron pero dame decirte que esos nombres bíblicos eso no tiene afuera en la escritura eso es lo fundamental en la palabra de Dios cuando me metí profundo en conmigo en la escritura para ayudar a la humanidad y ponerme las manos del señor para guiar al mundo hasta ahí me encontré con algo que si tú quieres que te lo voy a citar en la biblia para que tú tengas seguridad en lo que estoy diciendo habla tu biblia que te lo voy a citar en la biblia Proverbio capítulo 8 ahora eso es lo último que te voy a hablar de este programa el ministerio que te di al final sobre lo que se esconde Proverbio capítulo 8 ese cuento alguno donde te salí el Proverbio capítulo 8 verso 17 Proverbio capítulo 8 verso 17 yo quiero que un hermano se ponga de pie que lo lea ahí en los altos ahí se ponga de pie que lo tengo yo amo a los que me aman y me hagan los que temprano me gustan oiga como dice yo amo a los y me hagan y me hagan y habla el principio los que se tiran ante el canto del daño los que buscan al Señor y le lloran a la segunda vigilia de la noche los que no le dan lugar al sol para que el sol se te adelanto mientras tú en la cama son que el sol saliendo y tú en tu autor en la cama sin haber hablado con tu amor con tu gran rey Señor y Señor Rey de Reyes tu Padre tu creador tu verdadero amor tu único amor tu Redentor tu vida yo amo a los ahí no dice yo amo a los que no me aman ahí no dice yo te amo aunque tú no me quieras amar no yo no hay sentimiento como los sentimientos que gobiernan y guían y controlan a los humanos y a los mortales Él te ama si tú ven eso eso se lo ve a ustedes al final Él te ama si tú lo amas no me pierdan el hilo mi hermano que te dije que la religión tiene el mundo entero como un pie afuera y otro en el infierno como que Dios es homosexual para amar homosexual como que Dios otra vez y para amar a los y y que Dios dice que ama a los homosexuales eso no es bíblico Dios no es gay ni es transexual ni es homosexual para amar a los homosexuales no se confundan no hagan a ese no como que usted tenga lugar de Dios o como que usted tiene más misericordia que Dios o más compasión por las almas como que usted fue quien creó las almas y es que determina eso es muy profundo Él dice yo doy la vida y doy la muerte yo hielo y yo oscuro doy la llaga y doy la medicina pero como usted le va a decir a un homosexual que Cristo lo ama ¿en qué significa el homosexual? diganme a usted ¿en qué significa? ¿eh? ah entonces el señor fue el primer homosexual va a decir homosexual porque él me ama no usted lo que tiene que decirle como yo le enseñé a todo en mi país homosexual Cristo te cambia aleluya homosexual Cristo te salva homosexual es un pecado ante Dios diabólico y maldito es una aberración porque macho y hebra lo creó Dios eso es lo que usted tiene que dejar en el cerebro y en la mente de homosexual pero pareciera como que fuera como un espíritu locatorio y a todos hasta una vaca Cristo te ama vaca y a todo el mundo es Cristo te ama salen por la calle que al final está sin entender que sin profundidad y sin poder y a todo el mundo Cristo te ama yo nunca en toda la historia de mi vida he dicho eso a ningún mortal sin embargo la gloria para mi padre he sido uno de los ministerios que más alma ha ganado de todos los tiempos de la historia en mi padre y en República Dominicana la gloria para Dios es el ministerio que más alma ha ganado para Cristo de todos los tiempos y de todas las épocas en el pueblo dominicano allá se habla de José Román antes y después donde quiera la gloria para Dios que se habla de la gente y dicen aquí pasó que en 1900 tanto hace casi tantos años un malón de Dios un vieñecito un bajito y todo este bajo y toda esa pandilla le trajeron los maquetes los sables y luego el mismo las rudas los sacatripan él siendo alma chagón eso era por fila para los asesinos me gané un bajantero dentro de la comunidad una comunidad entera y yo nunca le he dicho a un pecador nunca le he dicho Cristo te amo no yo le he dicho Cristo tiene un propósito con ti y de una vez me dice que mira te vea el profeta así y no así así empacando las rodillas y los hombres se impresionan y dicen Dios mío profeta y que autoridad y como que tú porque nosotros porque yo lo que tengo dentro es lo que está en la palabra la palabra si puede que es más yo no tengo sentimiento dentro no te lleno de basura den el tratado pero diga que el Cristo no cambia pero no diga que lo ama que el Cristo te lo ama y tú le das el tratado y se va él amó a Saúl hasta donde Saúl lo amó Saúl lo dejó Jehová lo dejó mucho tiempo estuvo y entró por fuego dice la Biblia sin sacer donde sin Dios sin profeta y sin ley pero cuando se arrepintieron y se volvieron a Jehová y se convirtieron Jehová volvió y los recibió y dice ha llegado Sanmí dice Jehová y yo me allegaré a vosotros eso es así por eso Cristo dijo el que pide dijo Cristo recibe el que toca entonces Dios me la bendiga mis hermanos están ahí con un café no estamos conversando usted se ha convidado de la comida del caldero de todo el mundo gloria a Dios aleluya sigue el profeta montando ciencia sigue no ahora yo voy a pasar otra y le sigo voy a entrar un reposo con mi padre gloria a Dios no sin antes orar por un alma en esta tarde en este día que en esta noche quiera que Cristo lo cambie váyanme a su lado si hay alguien ahí que quiera que Cristo lo cambie váyanme a su lado y tráganmelo ahora váyanme a su lado si hay alguien que quiere o que quiere entregar su corazón y ser amado por el Señor y que quieran amar mucho no poco y que quieran amar más no menos así mire a ver le di la oportunidad a un amigo le di la oportunidad a una mujer le di la oportunidad a un pecador le di la oportunidad a un perdido váyanme Multi vi酷 x x x x x x x x x